¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué ronda? Tienes que ganar, eh. ¡Vamos! Uh, se ha mandado a Talleres. Sí, se va. ¡Qué margen! No lo entienden, maldito. No pongo. Vamos a regalar puntos porque probablemente la valla no quede invicta. Pero yo diría que Río gana 2 a 0. ¿Qué le cuesta Río de la Talleres a Río? Mucha maniobra. El River viene en alza. River va a ganar 2 a 1. Para mí el River va a ganar 1 a 0. Para mí empatan 1 a 1. Para mí empatan 1 a 1. ¿Gana River hoy? Sí, ahí está Salomón. Qué malo, güey. Hoy se gana, hoy se gana. Está en media ronda. Es gracioso. Quise asustar. Quise asustar. Quise asustar. Es gracioso. Quise asustar. Quise asustar. Herrera. Buen pase para Nacho. La deja con Lanzi. Y Lanzi... ¡Sí! Porque él es simbolo, güey. Ah, pero usted... Es horrible. Ah, pero la boca... Pero la boca se lo hizo. Más repleto con el señor Salomón. Jugás todos los... Hoy... Hace un ratito vimos como a Orsini le dio la victoria a Unión. En el último minuto. Miren lo que hace Roto. Es Sol, boludo. No... Fuck con la Liga de Trimmer. Sí. Sí, verdad. Jajajajaja. A mí volvés en la quinto. ¿Volvés antes? ¿Por qué no sabés o por qué tenés que no? No. ¡Porque... ¡Porque sí! ¡Porque los dos! ¡Porque Salomón! ¡No! ¡Que Salomón! ¡No! ¡Que Salomón! Lo le gustó! Eh, estoy anotando todos los goles de Rondón. Lo voy a hacer todos, eh. Así lo voy a hacer, boludo. Eh, pará. Tiene muchos recursos. Goles de Mundialito, vejás, eh. Muchos recursos tiene. En la Liga de Strimer voy a hacer estos goles, boludo. El Roddy. El Rey. A ver, a ver el recurso. Está gritado, ¿no? Eso es lo que tengo dudas. Dereülme que la nalga... ¡SALOMON! A ver ahí. ¡Se da vuelta! Con la cola lo hizo, boludo. Mejor gola sin querer hacer el juego. Con la cola. Se me hace dos vueltas. No lo quiero que haga. Se sientan, boludo. Se re disfruta del fútbol. Me sobra. Lo quiero que haga, boludo. Dale, dale. Toda de Rondi. Esos horrores de la liga. Toda de Rondi. Lo quiero yendo de la presionar. Toda la pelota. Saludos, nos va. Saludos, nos va. Nosotros. Por ahora con River 1, Talleres 0. Uy. Uy, platea bien. Demosteando, Lulo. Muy bien, muy bien. Tienen que inventar una canción, boludo. Porque no pueden decir lo del hijo. Yo quiero ser como Enzo, dije. Yo quiero ser como Enzo en la liga de streamers. Pero no con esa jugada. Ahí está el tincho del chileno. Ahí está el tincho del chileno. No, Nico. No, pero el chileno lo que hizo ahí fue protegerle todo el segundo palo. A ver, Nico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo la bajamos? Todo con el basque de esta semana. Como gusta el basque de esta semana. No. ¿Le duele la rodilla en la mano? ¿Y a quién le duele a este? Amarilla para Ailson Pérez. Ah, no. Este me va igual. No, este me va igual. ¿Qué va a cobrar? Abarco, ¿no? Retrocede, amigo. ¿Qué cobra? Amonestado. Todo para amonestarnos. ¿Tiene que cobrar penal acá? Mano. A ver. ¿Cómo que no te...? ¡Hijo de puta! Pero la acomodan con la mano. Si no se va a pagar. ¿Qué jugamos? ¿La intención o...? Si no está la mano ahí, le va de River. Nooo, robadísimo. Eso es malo. Bien. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Va a ser medio gol. Va a ser medio gol. Que ojete que tenés, River, boludo. Tengo ojete y me roban también, boludo. No, no, tiene harto, boludo. River tiene un harto. Tengo ojete y me roban. No, si van a ganar a liberto. Ah, no, vale. ¿Pero el equipo caló? Tiene uno que... Yo no sabés si es lento. ¡Está! ¡Sí! ¡Está lolo! Ay, qué ojiste, hermano. ¡Está lolo! ¡Mano, mano, mano, mano! Si no recobraste la otra esa nova, eh. Aparco la mano ahí va al arco. Mano, lo pidieron todos, eh. Dejá de robar. ¡Dale, dale, dale! ¡Que se va Nachito! ¡Se va Nachito! ¡Empezó a correr! Dejá de robar más, robá Ángelo. Waldo River y penar para atrás. Sí, no le da falta. Y la mano, y la mano, chorro. ¡Qué bien que le pegó! ¡Qué bien que le pegó! La mano que no tengo, eh. Fue mano. ¡Dale, que mostrá! Mostrá la mano, chorro. No fue nada. Eso sí que no fue nada. Y menos y la otra no fue nada. Fue bien que le pegó el Nacho, boludo. Sí, sí, sí. Pero no llega a nadie a esta pelota. No, pero más o menos darte cuenta que te va a fatiar ahí. Pero no puede hacer nada. A la mano, a la mano. Es despejando, boludo. Mátenla. No. 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 No, 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 no. ¡Ah! No, 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 no. Aănú, moj. El pase fue de Nacho, pero el pase es que recibió raro. ¡Qué golazo! ¡No! ¡El 1! ¡El 1! ¡Qué tapadón! ¡Qué tapadón! ¡Qué tapadón! ¡Vamos, Franco! ¡Qué tapó la maca! ¡Vamos, Manu! Estamos en juego. ¡Bien, Manu! ¡Bien! ¡Enganchado! ¡Ah! ¡Ahora una! Está bien, estaba para enganchar, pero está bien, está bien, está bien. ¡Corner para Nacho! ¡Epa! Pero no pudo. Por culpa del taller. ¿Cómo que se encontraron? ¡Ah! ¡Se encontraron! ¡Uno corría para un lado y el otro para el otro! ¡Y lo empujaron a González Pile! ¡Se encontraron! ¡Claro! ¿Dónde se encontraron? ¡Ay, boludo! ¡Qué tapón la bestia, boludo! Me parece que hubiera sido más esquinado todavía igual. Fue más en medio. Igual es difícil, pero... Me parece que hubiera sido más esquinado. Por la cámara... Es que la cámara te la va a aparecer más. Sí, es, es, es parcial. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Alarga! Y seguramente va a Satic. Dominando el abarco. Viene Ezequiel. Quería abarco la... ¡Dale! ¡Ninguna! Correte, Robanchero. No, vamos a ir a... Sí. ¡Ay, mirá cómo pasó! ¡La puta madre! Armani. Armani, sí. Está haciendo la figura. Esto es puta, boludo. Que busque Benavides hasta el fondo. Toca Benavides. La dejó para Bartichotto. Gira. Bartichotto. Sí, solo. No, no puede dejar. ¡Bien! 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 ¡Burro! ¡El Uno! ¡Burro! ¡El Uno tapó! ¡Tapó el Uno! ¡Qué aplaudés, Burro! ¿Está gritado? Sí, ¿no? Che, lo de garro, boludo. Dale. ¡No, el Ropsight estaba! ¡Tapó el Sal! ¡Tapó el Sal! ¡Tapó el Sal! Son todos los días jugando al fútbol. Yo quiero una gira de la streamer que juega así uno de ellos. Ha sido horrible. ¡Alguno a la cabeza, por favor! ¡Se levanta con el agua! ¡Está el Uno! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! La figura... Me entiende. Entra... Miguel. La bestia me entiende. ¡Ey! 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 ¡La perdió! ¡Qué mal la perdió, boludo! ¡Qué mal la perdió! ¡Mirá! ¡No, no, no! ¡Mirá! ¡Así hizo, mirá! ¡Se cae! ¡Se tira la pileta! ¡Se cayó solo! ¡La piletita hizo, mirá! ¡Así! ¡Ahí hizo la pileta! ¡Se tiró solo! Igual no llegaba, o sea, está bien. Una vez apró. ¡Solo se cayó, boludo! ¡Pero! ¡Oh! ¡No! ¿Cuál es cuando se tiró? ¿Contra quién? ¡Ah! Contra... Herrera. ¡Solo! ¡Solo! ¡Pero por qué está solo, boludo! ¡Bien! ¡Aliendo! ¿La puedo ver? ¡Puedes. ¡Eeeey! ¡Eh! ¡Le da, le da con la rodilla! ¡Lo quiere evitar! ¡Yo lo vi re mareado el arquero, boludo! Sí, sí. Yo no me encontró, pero pensé que dijo algo hace un choque. Como que estaba perdido, digo. ¡Bien Borja! Y era toda perfecta la que había hecho Qué bien que la hizo, boludo Todo perfecto, tenía todo el arco libre Qué lásico Lo tenía re fácil Una muy buena actuación el arquero de River Uy, qué mal entró Aliendro Sí, entró muy mal Aliendro Tiene que echá Le vives pegando a Aliendro Una vez que pega a él, loco Se mete al chile No fue ningún todillo, la concha roja ¿Sabés las veces que le pegaban a Aliendro? Las veces que le pegaban a Aliendro y no hicieron nada Uy, se calentó Pablo No lo calenten a Pablo Que lo hagan piña todo A Garro no la molestaste, el anterior No, ni lo toca en esa cámara Y en esta, a poco A poco, ni se ve Sabés que no le pega fuerte Sabés que no le pega fuerte Así chocan Me gustó el chileno defendiendo a sus compañeros Chileno es un destino No sé qué buscan No sé qué buscan Cosas de Ponemani Bien, bien, bien Armani Roja, roja Roja El penal Le pegó a la bestia Es penal Es penal de Armani Qué hace penal de Armani Le pega a Armani Le pega a Armani, loco Así Planchazo Blanchazo Es penal Es penal Es penal Es penal Armani no Es penal No, qué va a decir No, qué va a decir No le tocas a Armani hijo de puta Chupaburonga No, me lo tocaste a Armani y te morís Chupaburonga De este no va a jugar a nada Roja Va a cobrar offside, nunca vas a cobrar en contra de Rivas ¿Qué va a cobrar penal? ¿Qué va a cobrar penal? Dejá de llorar, dejá de llorar Dejá de llorar, te vas a llorar con los detalleres en un rato Pará Offside va a cobrar, ahí offside No, pero la pasa de Rivas Ahí ya se elimina con todo tipo de... Pero la pasa de Rivas Sí, pero igual le pego un re planchazo en la rodilla boludo Le pego un re planchazo Basta de Rivas No, el día de la toca en la espalda el día Mirá boludo Pega ahí boludo Sí, le pegó a Franco boludo En la rodilla le dio ¡Eh! Igual no hay bar Eh, me lo lastimaste Armani hijo de remir puta No, pará, hay que cambiarlo a Armani No hay más caminos No puede caminar, no puede caminar Oh, su lodi ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamoooos! Tres puntos importantísimos Tres puntos importantísimos Muy bien, muy bien Muy importante estos tres puntos Sí La verdad que sí ¡Wow boludo! Quince victorias consecutivas ampliamos el record Cada vez más Es una locura boludo Nosotros tenemos quince partidos sin ganar Nosotros tenemos quince partidos sin ganar Quince tantas de peleas Bueno, ganó River, muy bien boludo Sacamos tres puntos de este partido ¿Estamos punteros? Vamos ahí No, pero estamos bien, perdón Bueno gente, llegamos al final del video Estaremos grabando Boca Belgrano el martes Y después la escaloneta Sí, después la escaloneta La escaloneta Tincho se llevó tres puntos Ustedes sumaron uno cada uno Y yo no sumí nada Estoy compartiendo Estoy compartiendo el podio Estamos ahí 71-71 69 ¿Y vos cuándo? 43 ¿Y cuánto vas? Víjole Yo estoy tranqui esperando que Boca sea campeón Así que bueno Nos vemos Nos vemos Nos vemos el martes eh 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 El martes eh